43 familias tecatenses se vieron beneficiadas con la entrega de vales de material de construcción este miércoles por parte del gobierno municipal de Tecate. Fue la dirección del Bienestar Municipal la que entregó un total de $87,424 en apoyos, así lo informó Sandra Ramos, directora de la dependencia. Este apoyo señaló permitirá que las familias puedan realizar mejoras estructurales a sus viviendas. El día de hoy se hicieron entrega de vales de material de construcción, hemos estado teniendo muchas solicitudes sobre estos apoyos y por eso le hemos dado prioridad. El día de hoy se entregaron $87,000, fue la inversión, se van a entregar alrededor de este mes 43 familias van a ser las beneficiadas y pues seguimos recibiendo solicitudes para que cualquier persona que lo necesite vengan, los requisitos son muy sencillos, su credencial de lector, comprobante de domicilio y una fotografía del lugar donde necesita utilizar ese material. Entre los apoyos más solicitados se encuentran cemento, bloque y láminas galvanizadas, mientras que los apoyos escolares que constan de vales para canjearlos por uniformes serán expedidos a partir del mes de abril refirió Sandra Ramos, quien además destacó que gracias al apoyo que actualmente se entrega en tarjetas de $500 canjeables por comida, se ha logrado beneficiar a 50 familias tecatenses. Últimamente lo que más nos están pidiendo es lo que es bloque y cemento, sabemos que mucha gente cuenta con un terreno, nos dicen queremos empezar a construir, entonces lo que están haciendo es utilizando para empezar el piso, entonces es lo que estamos ahorita dando lo que más se está pidiendo. Si acaso nos piden pintura, pero son muy pocas personas, algunas varillas, pero lo que más hemos estado, lo que más han estado solicitando es bloque y cemento. Y realmente sí, este mes se entregaron 50 tarjetas de $500 pesos, entonces estamos viendo que las vamos a hacer a lo mejor variadas para que puedan más personas salir beneficiadas. Por último, Sandra Ramos exhortó a las familias cuyas viviendas han sido consumidas o afectadas por incendios, deslaves o algún otro tipo de afectaciones de este tipo a que se acerquen a las instalaciones del Bienestar Municipal ubicadas en la parte trasera del Teatro de la Ciudad para conocer a detalle cada uno de los casos y poder brindarles los apoyos adecuados. Cuando pasan esas situaciones, el alcalde nos pide ir a acercarnos a hacer una visita, lo cual vamos a hacer el día de hoy, para ver de qué manera. Sabemos que construir una casa se ocuparía muchísimo material, pero por lo menos tanto en una brigada de limpieza podemos ayudar y ver de qué manera acercarles un poco de material para que empiecen a construir. Que se acerquen a las oficinas, estamos a sus órdenes, estamos atrás del Teatro de la Ciudad y con mucho gusto los vamos a atender. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.